Yo fui un joven con muchos problemas, pues, enfocados a la droga. Estudiar aquí en el punto digital para mí ha sido una buena opción porque he obtenido herramientas que me han servido en mi desarrollo, en mi superación. Considero que la resurrección de Claudio, un 70% ha sido el punto digital de Puerto Colombia. Aquí en el Vive Digital yo vengo a hacer cursos de informática básica que me ayudó bastante porque en ella aprendí a hacer diapositivas con el powerpoint. Yo se lo estoy enseñando a pacientes que están hospitalizados en el CAR y mentales. No se ha quedado con lo que sabe, sino que él lo está transmitiendo y la sola presencia de la CAR en el hospital está motivando a otros jóvenes. Yo le sugeriría a los jóvenes, incluso que antes de consumir sustancias psicoactivas, se encarreten con la cuestión de informática y todo esto, porque sería un evento preventivo para que no caigan en adición. Yo le agradezco mucho al Vive Digital y les aconsejo a las personas que se dirijan a su punto digital más cercano y desarrollen cursos técnicos o por el estilo, ya que es muy fácil porque es gratuito. No. 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 No.